¡Historias fantásticas! ¡Una historia con Barbies y juguetes! ¡Eres tú! ¡Solo tú! Muy bien, hice una lista con un itinerario de las actividades que tenemos que hacer. Vamos a estar dos horas aquí en la alberca. A las 12 en punto vamos a ir a comer al mejor restaurante de la zona. A las 4 iremos al acuario. A las 6 regresamos para ver el espectáculo del hotel. Y a las 8 cenaremos. ¿Qué te parece? Eres un poco obsesivo, ¿no te parece? ¿Tú crees? Un poco. Bueno, pero ¿qué te parece mi plan? Me parece perfecto. Solo le encuentro un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué está mal? ¿No te gusta algo? Lamento decirte esto, pero no sé nadar. Esto no es un problema. Ahorita lo solucionamos. ¡Listo! ¿De verdad quieres que ande así por la playa y la alberca? ¡Claro que sí! Bueno, comencemos con las clases. Lo primero es... Mira, vamos a sentarnos y ahí me explicas, ¿va? Ok. Y entonces sales a respirar cada que lo necesites. ¿Sí me entendiste? Ah, ¿qué? Ah, sí. Sí, súper, súper bien. Bueno, pues entonces vamos a meternos a la alberca. Oye, ¿y si mejor nos quedamos aquí acostaditos? ¿En serio no quieres nadar? ¿Está mal? No, pero me hubiera gustado verte nadar con tus flotis. ¡Oye! Es que te ves muy chistosa. Ya lo sé, pero será más tarde que te rías de mí mientras nado con mis flotis. Está bien. Muchas gracias por todo. Sabes que no tienes nada que agradecer. No me refiero a eso. ¿Entonces? Gracias por aparecer en mi vida y cambiarla de una manera extraordinaria. Gracias a ti por permitirme estar contigo. Te amo. Yo te amo más, amor. Me haces muy feliz. ¿Y tú a mí? Espero que te guste. Este es de mis lugares favoritos para comer. Siempre disfruto mucho los lugares a donde me llevas. Uy, la comida ni se diga. Me da mucho gusto. Buenas tardes. ¿Puedo tomar su orden? Claro. Yo quiero atún con costra de pimienta negra. ¿Y para usted, señorita? Eh, yo quiero... Agus, ayúdame. No sé qué pedir. Tranquila. Para la señorita lo mismo, por favor. Claro que sí. Con gusto. En un momento se los traigo. ¿Por qué te ríes de mí? Porque me encantas. Oh, ¿en serio? Sí, me haces muy feliz. Te amo. Wow, la comida estaba deliciosa. Me encantó. Te lo dije. Aunque al principio, la verdad no se me antojó para nada la costra de pimienta negra. No se escucha muy rico que digamos, pero sabe delicioso. Sí, me sorprendió. Deberíamos de pedir tostadas de surimi. ¿Majo, estás bien? Creo... Creo que es alergia. Ay, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Auxilio, ayúdenos! ¿En serio te la creíste? ¿Era una broma? ¡Sí! Oye, me asustaste mucho. Perdón, amor. Pero bueno, te mereces un Oscar. Eres muy buena actriz. Perdón, pero tenía que desquitarme por burlarte de cómo me veía con mis flotis. ¡Qué malvada! ¡Ay, lo siento! Además, la venganza nunca es buena. ¡Mata el alma y la envenena! Me encanta que contigo pueda hablar de cosas serias, reír por tonterías. Me encanta eso. A mí me encantas tú. ¡Wow! ¿Te gusta? ¡Es impresionante! Es de mis lugares favoritos. De ahora en adelante también será uno de mis lugares favoritos. ¡Majo, Majo! ¡Pide ayuda! Agustín, esta broma no va a funcionar. ¿Es en serio, Majo? ¡Ayúdame! ¡Claro que no! ¡No te creo! Agustín, ¿es en serio? ¡Agustín! ¡Agustín, me asusté mucho! ¡Ay, perdón, amor! No quería espantarte. Creí que era una broma. No soy tan vengativo como tú. ¡Ay, amor! Oye, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué cosa? Pues mi itinerario no sirvió de nada. Pero, ¿sabes otra cosa? Planeé un itinerario para que pasáramos un día increíble. Y me doy cuenta que contigo no necesito planear nada. Contigo las cosas improvisadas son las mejores. Cualquier momento es increíble. ¡Ay, por eso me encantas! Muy bien, joven. Fue una reacción alérgica a los mariscos. Debe de tener mucho cuidado porque puede llegar a ser algo muy peligroso. Está bien, doctor. ¿Pero ya está bien? ¿Ya está fuera de peligro? Sí, señorita. Ya se pueden ir tranquilos. Solo debe de tomar sus medicamentos y evitar ese tipo de alimentos. Ok. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Te ves muy guapo con tu batita. ¿En serio? Sí, pero ya te la tienes que quitar para que nos vayamos. ¿Y no me la puedo llevar? Bueno, me parece perfecto. No, no es cierto. Ya me voy a cambiar. Ay, ¿en qué momento te volviste tan importante para mí? No puedo creer que hoy nos regresemos. Estos han sido los mejores días de la vida. Aunque casi me ahogo. Bueno, eso no fue divertido. También han sido los mejores días a tu lado. Ay, no quiero regresar. Quiero quedarme aquí a vivir. Pues vamos a quedarnos a vivir aquí. ¿En serio? No, espera. No lo digo en serio. Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? Es que tú tomas decisiones muy precipitadas. ¿Y sí eres capaz de hacer que nos quedemos a vivir aquí? Pues si es lo que quieres, yo haría lo que fuera para que viviéramos felices. Me encantas. Me encanta tu forma de ser y de pensar. No estoy preparado mentalmente para los exámenes. Ay, yo tampoco. Estoy súper nerviosa. Ay, qué exagerado. Sí, los dos son súper mataditos. Claro que no. De verdad, tengo miedo. Ay, eres el más inteligente, guapo. Ay, cuánto amor. Ay, Normie. Solo porque no está aquí John Luca. Tienes razón, Mía. Claro que no. Mejor deberíamos ponernos ya a estudiar porque si no, lo vamos a lamentar. Chicos, regresamos. No saben lo bien que la pasamos. Chicos, qué bueno que ya regresaron porque pues no es por arruinarle su felicidad, ¿verdad? Pero tenemos mucho que estudiar. ¿En serio? Sí, esta semana tenemos todos los exámenes finales. No, mejor nos hubiéramos quedado a vivir allá. Mejor deberíamos irnos ya. Sí, ya. Vámonos. Ay, ¿estás seguro que en el examen van a venir las derivadas y las integrales? Claro que van a venir. Es lo que vimos durante el año. Ay, me chocan. Mejor ya vamos a apurarnos. Está bien. A ver, ¿qué estudia la química analítica? Estudia y utiliza instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar la materia. ¿Estás segura? Sí. ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Ya solo nos falta estudiar siete materias más? Ay, bueno, ya. Continuemos. A ver, amore. Dime tres de los autori más importantes de la literatura greca. Platón, Aristóteles y... Vamos, tú puedes. ¿Homero? ¡Molto bene! ¿En serio? Sí. Pero esto no está funcionando. ¿Per qué lo dichi? Porque solo estoy pensando en ti. Vamos, amor. Que tienes que salir bien en tus exámenes. Está bien, está bien. Continuemos. Muy bien, jóvenes. Frente a ustedes tienen sus exámenes. Tienen 40 minutos para resolverlo. Ni un minuto más. Así que, por favor, comiencen. ¡Ay, please! ¡Que venga todo lo que estudié! Tengo que probar todas las materias. ¡No se ve tan difícil! ¡Ay, por favor! Que no vengan las integrales ni las derivadas. ¡Ay! Le hubiera hecho caso a Jenluca y me hubiera traído un acordeón. ¡Ay, mi Jenluca! ¿Qué estará haciendo? Seguramente está muy preocupado por mi examen. ¡Ay, se me va la cabeza! ¿Per qué las ragachas usarán la toalla así? ¡Es molto incómodo! Oigan, ¿cómo les fue en sus exámenes? Pues, bastante bien. ¡Súper! Este día te da lo necesario. Ni más ni menos. A mí también siento que me fue súper bien. ¿Y a ti, amor? ¿Cómo te fue? Mal. Sí venían las derivadas. Tranquilo, amigo. Te va a ir muy bien. Oigan, chicos. ¿Y cómo les fue en su viaje? ¡Ay, muy bien! La pasamos increíble, ¿verdad, amor? Sí, estábamos pensando quedarnos a vivir allá. Pues, lo dirán de broma, pero con tus decisiones súper drásticas, sí te creemos. Oigan, no. Los íbamos a extrañar. Oigan, pero deberíamos organizar un viaje todos juntos. ¡Qué buena idea, amor! Suena excelente. ¡Ay, me encanta la idea! Deberíamos ir a las Maldivas. ¿Las Maldivas? Bueno, yo pensaba más bien al... al bosque. ¿Bosque? No, las Maldivas la pasaríamos increíble. Estoy segura que en el bosque también nos las pasaríamos increíble. ¡Ay, es que en el bosque hay mosquitos y bichitos! ¡Ay, no! ¡Súper horrible! Pues yo digo que hagamos una votación y vamos al lugar que gane. ¿Va? Está súper, ¿va? Ok, ¿por qué lugar votas, Agus? ¿Maldivas o bosque? Bosque. ¡Va ganando bosque! ¿Tú, Mía? ¿Por qué votas? Maldivas, obvi. Bueno, Daniel, ¿por cuál votas? ¡Ay, Dan! ¡Please! ¡Vota por las Maldivas! Oye, ¿no se vale influir en las decisiones de los demás? Perdóname, bonita, pero me gustaría ir más al bosque. ¡Oh, me chocan todos! Además, es obvio que mi voto es para el bosque. Ok, entonces por mayoría de votos ganó el bosque. Pero bueno, chicas, Agus y yo tenemos que irnos porque todavía nos falta un examen más. ¡Un momento! ¿Qué pasa? Todavía falta que voten Normita y Gianluca. Bueno, pues les preguntan y nos dicen. Sí, bonita, ya nos tenemos que ir. ¡Ay, está bien! No entiendo por qué no quieren ir a las Maldivas. Porque nos vamos a divertir mucho en el bosque. Lo dudo. ¡Normita! ¡Ay, qué bueno que te vemos! ¡Gianluca se te ve increíble el cabello! ¿Qué te hiciste, eh? Ah, me lo sequé de una forma diferente. ¡Ay, yo te iba a pedir que me dieras el contacto de tu estilista para que le cortaras el cabello a Dani! Pero bueno, chicos, nos vamos a ir de viaje todos. Pero estamos haciendo una votación para ver a qué lugar vamos. Maldivas o bosque. ¿Nos vamos a ir? Bueno, yo digo que... bosque. ¡Ya ríndete, Mía! ¡Jamás! ¿Y tú Gianluca qué dices? Lo que diga la mía ragazza. Si ella quiere bosque, yo también quiero bosque. ¡Sí, ganó el bosque! ¡Ay, me chocan! Ya perdiste, Mía, acéptalo. ¡Ay, es que hay muchos mosquitos y bichos, majo! Ni modo, ganamos y nos vamos al bosque. ¡Ay, ya qué! Ahorita estaríamos en las hermosas islas. ¡Ay, mosquitos, vete! ¡Ay, ayúdame! ¡Historias fantásticas! Una historia con Barbies y juguetes. Eres tú, solo tú.